Amigos, vamos directo. Ay, miren, qué bonito. Esto es Guanajuato. No me digan. ¿Sí? Ya vieron. San Miguel de Allende. Para que vean, chavos, para que vean. Vámonos con Priscila Gil, la cultura del entretenimiento y los espectáculos. Espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días, Jaime y Auditorio. Y el día de hoy estamos de manteles largos. Vamos a hablar de música y es por ello que me acompaña Filipa Giordano. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están? Oye, pues vamos a hablar de Friends and Legends, tu nuevo disco. Pues regreso sí con una producción fenomenal. Es un disco de dueto, mi primer disco de dueto, todo en inglés. Es un disco diferente a lo que me he dedicado hasta ahora, que marca una transición importante en mi carrera, porque es un disco de baladas romántica, pop, donde yo ya no canto como soprano, no canto como crossover. He estudiado mucho, me he aplicado mucho con la ayuda también de mi esposo, a tratar de encontrar una vocalidad que fuera auténticamente pop, porque me acompañan en este disco grandes leyendas, grandes voces que se han dedicado y han hecho historia de la música en el pop. Entonces, vengo acompañada de 13 artistas, grandes renombres internacionales y de ocho distintas nacionalidades alrededor del mundo y que verdaderamente me han acompañado con unas performances vocales espectaculares. ¿Cómo fue reunir a todos estos grandes talentos? Ha sido muy especial poder lograr agendas, ha sido la única parte un poco difícil, pero lo demás ha sido una invitación a todos los artistas íconos para mí de la época de los años 70-80 con sus éxitos. Yo hice una lista de las canciones que para mí eran fundamentales de mi adolescencia, que me habían marcado de alguna manera, y estas canciones venían cantadas por ciertos artistas con los que yo quise hacer el dueto. A veces también quise involucrar en el proyecto Voces y Artistas que he encontrado en mi trayectoria, amigos y de verdad gente que admiro por su calidad artística. A ver, platiquemos, ¿cómo fue la experiencia de estar con Don Armando Manzanero? Con Manzanero es la única particularidad del disco porque es el único tema de todos los 13 temas que canto sola, porque los demás son en dúo, y que canto solamente al piano, piano y voz, y él es el maestro que toca el piano. De hecho el álbum lo cierro con este tema, es esta tarde vi llover, pero es en inglés, por ser en inglés todo el disco, y es de A Saw The Rain, y es muy bonito, es muy íntimo. Pepe Aguilar, que este, bueno, lo vemos más como en el género de rancheros y todo eso, ¿cómo fue, o sea, que cantaron un tema juntos? Lo invité, le platiqué mi proyecto, él estaba muy entusiasmado porque como yo, somos fanáticos pues de todas esas grandes voces que en los años 70 y 80 han hecho la historia de la música, o sea, Chicago y todo ello, entonces le dije mi idea de que él fuera a cantar a mi lado un gran tema de Michael McDonald y Patti LaBelle, y él me dijo, wow, yo adoro Michael McDonald, qué reto sería cantar algo así, me fascina, y nos divertimos mucho. Bueno, ¿cómo fue tener a Carlos Rivera? ¿Qué experiencia ahora sí que compartieron? Bueno, Carlos lo conozco desde que empezó su carrera, en mis primeras visitas a México, un muchacho de una lindura tremenda que no ha perdido con todo el éxito, y creo que es una de las cosas que me gusta más de él, seguir viendo una persona sencilla, agradable, con la misma sonrisa, y cuando pensé en él fue justamente porque lo vi crecer artísticamente, vocalmente, y con su sello ya en la forma de expresarse. Entonces lo invité al proyecto porque también quería artistas que fueran de esta generación, que pudieran volver a grabar grandes éxitos al lado de estas leyendas, porque se están convirtiendo en leyenda ellos mismos, pero también porque sus voces tienen como este cálibre para poder alcanzar ciertas performances. Entonces lo invité en una canción espectacular que es Endless Love, entonces él debuta al inglés de una forma magnífica. Eso sí, si quieren, lo pueden encontrar donde sea. Un placer, Filipa, muchas gracias. A ustedes, a ustedes y a mis queridos amigos allá. Bueno, gracias a mi queridísima Pris Gil.